Viva la bandera, viva la bandera, viva la bandera Vivo en mi cueva, encendí una hoguera, contamina mi corazón Vivo de noche, vivo en el derroche, mi deseo es la oscuridad Al norte de mi espera, todo sonría a tu dulce voz sobre la cordillera Quiero volar y llegar, pero mi más sincera onda desespera Comprimida en un ascensor, sobre las vías apuesto mi vida Pago el precio de mi decepción Al norte de mi espera, todo sonría a tu dulce voz sobre la cordillera Puedo volar y llegar con mi mambo desando el camino santo Se apesina la tempestad No escarmiento, no miento y no me arrepiento Y tu amor se me va a apiantar Perdiendo tu canción Me desintegro en el mar Por mi mambo desando el camino santo Se apesina la tempestad No escarmiento, no miento y no me arrepiento Y tu amor se me va a apiantar Bajando en la tormenta Con la sonrisa de la intuición Veo en cámara lenta Soy una iguana, una flor Y así vuelvo a mi cueva Y prendo una hoguera que caliente mi corazón Vivo de noche, vivo en el derroche Mi deseo es la oscuridad Viva bundera 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 A buscarla otra vez, fatal, fatal. La gente me habla sin comprender la mentira, el bastión de toda presencia. El agujero, la lengua, por donde se escapa, donde resaca, donde resuena la verdad. La verdad, la del cuore, la del bocho, los ratones. Tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. El escorpión furioso cae con su propio veneno. Tanta trampa, tanta trampa. Tanta trampa, tanta trampa. Tanta trampa, tanta trampa. 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 Yo voy y escupo en tus aparatos, me cago en tus edificios Abrazo las sombras y mi pasión a todos Linda, rompiste como solo vos sabés Compiste tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa La trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa La trampa, tanta trampa, tanta trampa La trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa Tiempo de caminar solo por la calle, así incontamina Repetición saludable de tantas cosas Quieres decir lo que te mantiene estable Quiero besarte el alma y intentando ya tu frisa Yo lo diré, tengo mi quemarme, quemarme con tus peregrinas Cosas que te hacen bailar, marcando el paso en la calle Cosas que te hacen pensar Quiero ver, ella junto de tus ojos Yo empiezo a creer que no eres ningún deseo Y es como un sello Por las manos de un niño Los meses que nadan en el río del amor Quiero besar las burbujas de tu alma riéndonos Soy el equipo de la marcha Quiero besarte el alma y trepar muy alto en tu risa Mírase y voy quemarme, quemarme con tus carices Mírase y voy quemarme, quemarme con tus carices Quiero besarte el alma y trepar muy alto en tu risa Mírase y voy quemarme, quemarme con tus carices Mírase y voy quemarme, quemarme con tus carices Mírase y voy quemarme, quemarme con tus carices Están,oss, enjuvenil romaje Mírase y voy quemarme, quemarme con tus carices Que te hacen bailar, quemarme con tus carices Mírase y voy quemarme, quemarme con tus carices Mírase y voy quemarme con tus carices Mírase y volv ¿Actual esa luzалась en tu risa? Pero la papa se revela, la papa se entrega a todos nosotros, a todos nosotros, a todos nosotros. Para vivir en tierra ajena, se luchó contra mente y contra venal. Para vivir en tierra ajena, se luchó contra mente y contra venal. La papa es buena, arriba, la papa, vamos, padre, trigo, pero, pero la papa se revela, la papa se entrega a todos nosotros. A todos nosotros, a todos nosotros. La tierra de la papa, tatuada con sedes. Semillas de fuerza, fuerza y vida guardada bajo el codo codicioso, el grito, el grito. La papa generosa, tierra abierta, tesoro de árboles y libros. El horizonte, tu puerta, tesoro de árboles y libros. Padre, 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 trigo, se revela, la papa se revela, la papa se entrega a todos nosotros. A todos nosotros, a todos nosotros. 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 Algo de más para descansar Tal vez sin tiempo descansar Por la boca da mi olor Por el vientre un aguijón Esta sensación a fuego firme Frente a mi pecho El suelo cae, cae ciego Firmes frente a mí, tu pierdas Firmes en suelo, lágrima quieta Como un niño recorriendo Tu silueta te pide paz Y hace paz Algo más Cosas, querida Cuando te salpica la herida ¡Fuerda! Cosas, querida Cuando te sangra la herida Cosas, cosas Tal vez son más Si ves la herida Cosas 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 Mucho más. Cosas, querida, cuando te salpica la herida. Cosas, querida, cuando te salga la herida. Cosas, cosas, tal vez no más si ves la episha. Cosas. Cosas. Cosas, querida, cuando te salpica la herida. Cosas, querida, cuando te salga la herida. Cosas, tal vez no más si ves la episha. Cosas. 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 Inocencia encerrada en una espiral ardiente Clemencia le piden al dios del hogar, le piden piedad Hasta el mismo sol de vuelta es impaciente La rutina caracol lo destruye lentamente La muchada sin tocarse cual moneda en alcancía Lo soñando con matarse en un burde La muchachos, la muchachos Llegando por la soledad cobarde Luchando por la verdad que sea rentable Amagando por la soledad cobarde mi bien Luchando por la verdad que sea rentable Inocencia encerrada en una espiral ardiente Clemencia le piden al dios del hogar, le piden piedad Hasta el mismo sol de vuelta es impaciente La rutina caracol lo destruye lentamente La muchada sin tocarse cual moneda en alcancía O va soñando con matarse en un burdel de almas vacías Almas vacías Luchando por la soledad cobarde mi bien Luchando por la verdad que sea rentable Amagando por la soledad cobarde mi bien Luchando por la verdad que sea rentable Estoy esperando ansiosamente No puedo creer que me estés fallando Porque no venís ya, ven y pronto Estoy perfumado, estoy picante Será esta noche una noche cualquiera O será como una primavera Será esta noche una noche cualquiera O será mi amor como una primavera ¡Vamos! 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 Te apira en la mano, sonrisa picante, sonrisa de hermano Pisa, pisa tuyo, se juega en la pena, aquí se apuesta muy mucho Aquí se juega el cruel policía, el músico local Se mueren de a poco y se vuelan los días Un sueño temprano, un gentil sonrisa Un sueño olvidado, va por la cornilisa El cuerpo policía, el músico local Se mueren de a poco y se vuelan los días Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. 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 Felicidad. Y hasta luego. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ella juega con medallas. Un pela sin libros sin tapa. El pendiente de las luces, Sin Dios cambió por el ciego Tiempo, después en una palabra Viaje, soledad, depresión A los pies, suerte es su destino Esa sola y otra ropa Y en el silencio del cuarto metro Otro color y la cinta El Dios en mi mar En las puntas de la sola Los rebotes del sol Corraron su final Tiempo, tiempo sin una palabra Viaje, soledad, depresión A los pies, suerte es su destino Esa sola y otra ropa Y en el silencio del cuarto metro Otro color y la cinta El Dios en mi mar En las tumbas de la sola Los rebotes del sol Corraron su final Y en el silencio del cuarto metro Y en el silencio del cuarto metro Y en el silencio del cuarto metro Y en el silencio del finde Y en el silencio del cuarto emor Y los rebotes del sol Coronaron su final Lejos, en una isla marrón Sin espejos y sin trújula Blasas oscuras Por las luces canta Y el unión Su camisa En la fuma de la alcohá Los rebotes del sol Coronaron su final El dios, en una isla marrón En la fuma de la alcohá Los rebotes del sol Coronaron su final Coronaron su final El de los rebotes del sol Voz en la fuma de la alcohá El dios, el조 de la alcohá ¡Gracias! Bueno, esperemos que los chicos... ¡Buenas noches!